Hola, muy buenas. Estamos viviendo una experiencia maravillosa en Islandia, en Reykjavik, en Blue Lagoon, acumulando por hoy, iCoins y iCoins, de la mano de una de las empresas más maravillosas del planeta Tierra. ¿Qué experiencia has tenido en este viaje? Estoy asustado, he escondido divinamente, he conocido un par de locos, y encima ganan un dinero. ¡Guau, qué maravilla! ¿Qué es lo que ha tenido en este viaje? Impresionante, la verdad. ¡Guau! Una gozada, un país todo blanco, blanco, y encima esto tenemos en total país una laguna caliente, y encima ganando, haciendo y fabricando dinero. ¡Bitcoin! ¡Opa! Esto es lo más maravilloso del mundo. O sea, esto es vida y no la otra. Será más barata, pero esto es vida. ¡Guau! ¡Ya me ha quitado el río! Bueno, lo retiro, lo retiro. ¿Qué experiencia tienes de este viaje? Estupenda, estoy aquí encantada, y no sé, no sé por qué me ha quitado mi casa. ¡Dilo otra vez! ¡Qué genial! Hay otra vida, pero es más barata. ¡Guau! Estamos en el mayor trasvase de riqueza del planeta Tierra, mirando la moneda del futuro, y estoy emocionado de poder vivir esta experiencia en Islandia, rodeado de maravillosos amigos. Amigos, aquella persona que comparte tu frecuencia, tu visión, tu propósito. ¡Nada que perder y todo que ganar! Si quieres estar con nosotros en el próximo viaje a Islandia, pues escríbenos, envíanos tu orgía, tu intención, y te acompañamos en todos los pasos necesarios para vivir el futuro ahora, para compartir lo bueno del planeta Tierra. ¡Guau! ¡Un abrazo! ¡Saludando!